La decimocuarta edición de la Vuelta Ciclista a La Palma, que realmente es la Vuelta Ciclista al Campo de Cartagena, un evento que saldrá desde La Palma y también terminará en La Palma, pero prácticamente recorre todo el Campo de Cartagena y parte del Mar Menor. Estamos muy afortunados, agradecidos de que esté con nosotros el Molinero, toda una institución en La Palma y el Ayuntamiento sigue colaborando con cada una de las instituciones, de los clubes, de las asociaciones que fomentan el deporte y la salud en nuestro municipio, colaborando con ellos, potenciándolos como ciudad europea del deporte que es Cartagena en este año 2022, en ese compromiso firme que tiene nuestra alcaldesa Noelia Arroyo con el deporte, tanto base como profesional y esta es una de esas pruebas en las que estamos orgullosos de poder colaborar con ellos y de que después de pasar los años de epidemia podamos volver a recuperarla. Es una prueba de carácter nacional con 196 inscritos, unos 23 equipos aproximadamente, de distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias y Mallorca. Y esta prueba es para el Club Ciclista de La Palma muy importante porque en el año 74 hasta el 93 se llamó a Vuelta Ciclista al Campo de Cartagena. Y ya por motivos económicos en aquella época pues tuvimos que dejarlo y ahora pues lo vamos a hacer otra vez con la ayuda y el patrocinio de Ricardo Fuentes e Hijo, una empresa que está en La Palma 50 años que lleva colaborando con el ciclismo y con todo el deporte, con nosotros y el ayuntamiento que este año con motivo del año europeo, Ciudad Europea del Deporte, también ha apostado bastante.